Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más fácil y rico con Francisco el día de hoy voy a enseñarles como preparar un rico espagueti verde muy a mi estilo bien fácil de hacer y bien rápido, acompáñenme a hacerlo bueno amigos, esta receta es como para 4 o 5 personas voy a utilizar 3 chiles poblanos, miren ya los tengo atatemaditos ya los metí en la bolsa y tienen como 5 minutos, ahorita los voy a desvenar y les voy a quitar el pellejito voy a utilizar crema, media tacita de crema, miren voy a utilizar esta, la salt cream voy a utilizar 7 dientitos de ajo, un cuartito de cebolla, poquita mantequilla y nor suiza ya tengo el espagueti cociendo, ya mero está, en lo que se termina de cocer el espagueti voy a moler los ingredientes, le vamos a poner los dientitos de ajo el cajito de cebolla y vamos a ponerle la media tacita de crema y esto lo vamos a licuar, miren más o menos así, bueno amigos aquí ya desvené mis chiles, miren vamos a echarlos a la licuadora junto con la crema, el ajo y la cebolla no importa que se les quede una semillita o dos, no pasa nada, es el saborcito vamos a usar un cuadrito de mantequilla y vamos a ponerlo en el sartén miren ya aquí saqué mi espagueti, ya lo escurrí y un tip es cuando lo acabas de escurrir agreganle agüita fría para que no se nos pegue, miren nos deje trabajar poquito ya está bien, esprimidito, ya está escurridito y a la olla aquí es donde le voy a agregar una cucharadita de la nor suiza yo estoy usando esta nor suiza porque escuché que tiene menos ingredientes, menos químicos miren, tiene menos ingredientes y la verdad no noto la diferencia, queda la comida muy rica vamos a agregarle una cucharadita, ya que le incorporamos un poquito le vamos a echar nuestra salsa que molimos miren nomas que rico se mira, ya nomas va a hervir unos minutitos y ya tenemos nuestro rico espagueti verde, bien fácil de hacer ahorita lo vamos a probar un poquito de sal, vamos a agregar un poquito de pimienta y salsa y tupac bueno amigos ya hirvió unos 5 minutitos y miren nomas que delicioso quedó un espagueti verde, bien fácil de hacer y bien rápido, miren, listo para acompañar cualquier platillo, una carnita asada bueno amigos esto fue todo por hoy, recuerden si les gustó el video no se les olvide suscribirse, darle like, comentenme, intenten hacerlo y nos vemos para la próxima miren como nos quedó nuestro rico espagueti verde ¡Gracias por ver el video! Gracias.